Con cuatro cajones, ¿cuántos de ustedes no tienen conveniente con ellos? ¿No dan cuenta? ¡Venga la puerta que se fue la lucha que había en el centro! En la parte de la mañana. ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Dale, cabrera! ¡Abriré a la mente, mil! Usted se lo dio, le va a ser morir un infarto. ¡Venga la puerta a la señora de la mañana! ¡Se estrechen las posiciones! ¡Denimos quinto campeón en el final de Corea de la alcantaradía 2A! ¡Pasados 30 minutos! ¡A los bravos le atapó rapidito, cantacón! ¡Denimos quinto campeón, cantacón! ¡Denimos han pedido en el panel de Corea de la alcantaradía 2A! ¡Se estrechen los cantores de 5A! ¡Pelipa Sánchez! ¡Pelipa Sánchez! ¡Genialista cre成� los canales de derеля de la alcantaradía! ¡Denimos el secretario de la alcantarada,łosar el mérito de la alcantaradía 2A! ¡Mierda,ورgar con Labour sistlen, cantacón! ¡Denimos que hay una tormenta que se lo intentó! ¡SFromValice Ingec huirás! ¡Apure con el suelo! ¡Apure con el suelo! ¡Apure con el suelo! ¡Cobrero! ¡Apure con el suelo! ¡José Crespo! ¡José Crespo! ¡Ecoña de arena de Apure con el suelo! ¡Sigue Crespo! ¡Ah, ya! ¡Sigue libre así de repente! ¡Sigue pues! ¡Sigue está en el suelo! Continúa Apure, se espalda Acienda Póndale, me gusta 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 Por fuera, se le dio para el coño en todo Vierta, 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 Vierta Julio Ávila La Roo La Roo Ávila de Vierta, con el coño en el fuego Sigue Vierta Continúa Vierta con el coño en el fuego Tapón, tapón, la última coño en el fuego Sigue Vierta El coño en el fuego con Vierta Que no se quiere parar Que no se quiere estar Sigue Vierta Sigue Vierta Sigue Vierta De Vierta Dos minutos Dos minutos, tiempo de la mancha Continúa Vierta de Vierta De la Bati Pueva en el De la Bati Pueva en el Caballo Ojo La Roo La Roo De la Bati Pueva en Sigue Vierta de Vierta, con el coño en el fuego ¡Sigue con el anzuelo, Naira! ¡El todo no se quepa! ¡Sigue, Naira! De verdad que si un modo de botica ya acabó con nosotros, Julio. ¡Sigue, Naira! ¡Sigue, Naira! ¡Estoy en el fuego con Naira! ¡Sigue, Naira! ¡Sigue, Naira! ¡Un minuto! ¡El tiempo está en la noche! ¡Un minuto! ¡Continúa, Naira, con el todo el anzuelo! ¡No se quiera ganar! ¡Ávila! ¡Re, Naira! ¡Sigue, Naira! ¡Sigue, Naira! ¡Estoy en el fuego con Naira! ¡Sigue, Naira! ¡Sigue, Naira! ¡Sigue, Naira! ¡Veis, Nicolás!